Música Nos pone nuestra santa iglesia católica a meditar de Mateo en el capítulo 7 que dice en el verso 12 Hagan siempre con los demás como ustedes quieren que ellos hagan y los traten a ustedes Porque esto es lo que manda la ley de Moisés y los profetas Que trates a los demás como tú quisieras que te traten Aquí interesantísimo pensar, reflexionar sobre lo que me decía mi padre cuando yo era niño En la palabra de Dios hay unos principios que son ni más ni menos de buena educación Y nos enseñan Aquí esto de que nos traten es lo que encontraríamos en los que ya tantas veces me has oído hablar Los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5.22 Lo que el Espíritu da produce es amor El Espíritu da amor Da alegría Da paz Da paciencia Nunca enojarnos Nunca gritar Da amabilidad Da amabilidad Da amabilidad Bondad Dulzura Cariño Buenas expresiones Mira Aquí la que de todas estas que da el Espíritu Santo La más bonita me gustaría meditarla y reflexionarla es la amabilidad No hay nada más agradable que nos reciban con una persona con una sonrisa Muy buenos días, muy buenos días Para servirle a sus órdenes, en qué le puedo servir Y qué cosa más terrible que encontrar un sacerdote con una cara Como dijo ni más ni menos el Papa Francisco No quiero en la Iglesia Católica curas con cara de pepino avinagrado Sus expresiones de este Papa tan graciosas, tan humanas No quiero en la Iglesia Católica curas con cara avinagrada A ver Cuando vas donde un médico Y encuentras un médico bien antipático, bien serio Un hombre que como que no atiende, como que se atiende Tú no vuelves donde ese médico Seguro que no vuelves Un sacerdote Así como dicen la gente, vulgarmente un cura Bien amargado Con una cara bien terrible, avinagrada Serio y seco No vuelves Y quién más que nosotros los sacerdotes Deberíamos tener estas virtudes Para atender la gente, el pueblo de Dios La amabilidad Sobre todo la sonrisa Una cara fea Se embellece con una sonrisa Tú puedes volver tu cara una sonrisa Las expresiones Ni más ni menos Ahora yo quisiera a este punto de las expresiones Hablar entonces de lo que yo llamaría El lenguaje corporal Yo llamaría, no soy de la psicología Yo es lo mismo decir buenos días A decir muy buenos días ¿Qué pone cuidado la persona que está saludando? La palabra buenos días O la expresión buenos días La persona va a mirar más Y va a entender más El movimiento de la mano La expresión con la mano O dar la mano Como con una venia Como así Como buenos días Muy buenos días ¿Qué puedo yo hacer verle a sus órdenes? No, y al terminar Tú dirías a una persona tan amable Muchas gracias Y el otro va a decir No, no te preocupes No hay de qué Pero decirlo con una sonrisa Es muy diferente A decirlo con la boca sin sonrisa En esto es lo que yo creo que deberíamos trabajar Todos Hombres y mujeres El que seas Tú quieres ser la señorona Con la empleada doméstica Tú el señorona Con tus empleados que están abajo Nunca gritar Nunca Mira Como encontramos aquí Con amabilidad Con bondad Con humildad Y dominio propio Es propio de la persona que tiene autoridad de poder Si quiere tener éxito Mira bien Éxito Controla Tu dominio Y sé humilde Y te van a querer más Que las personas Que tienen oro y dinero Porque la dulzura y la amabilidad Atrae Hermano Pidámosle La dulzura de Jesús Yo creo No dice en ninguna parte Que Jesús Se sonreía No dice Hablaba y hacía Esta parte No se sabe Pero al enseñarnos A tener Tanta paciencia Tanta paciencia Tanta infinita Y divina paciencia No queda duda Que todo lo que decía Era con amabilidad Y atraía su dulzura Que tu delicadeza Tu afecto La manera de decirlo Con la expresión corporal Los gestos del cuerpo Dicen más Que la palabra Padre Por las llagas Y la sangre Por la pasión De tu hijo Jesús Conseguimos la gracia De ser personas Amables Dulces Y cariñosas Con nuestros hermanos Para que ellos Devuelvan esta amabilidad Que les damos Recibir amabilidad Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video